Lo primero que quería decir era disculpas. Disculpas por no estar con vosotros hoy en Atenas. Pero bueno, seguramente sabréis lo complicado, lo difícil y a la vez lo interesante que está la política ahora mismo en España y sobre todo en Cataluña. Justamente este fin de semana, que tenía previsto estar con vosotros en este festival antirracista, se celebra un evento muy importante. Se celebra una asamblea de parlamentarios de diferentes partidos políticos que nos juntamos para decir dos cosas bien claras. Primero, en defensa de la democracia y en defensa de las libertades que están siendo atacadas justamente por la deriva autoritaria del Partido Popular, pero que realmente no es el Partido Popular, que es el régimen. El régimen que se defiende contra uno de los, podríamos decir, de sus principales retos, que es el movimiento popular catalán. Nos juntamos para defender la democracia, para criticar esta deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular y del régimen y para defender el derecho a la libre autodeterminación de las y los catalanes. Justamente por eso nos reunimos y por eso era tan importante estar en Faragoza y no poder desplazarme, por desgracia, estar con vosotros en Atenas. Por eso os quería, antes de hacer la intervención, pedir disculpas y decir que me hubiera encantado estar con vosotros en este festival, que creo que es tan importante, sobre todo por los retos que vivimos ahora mismo. Los retos de cómo construir una respuesta tanto al avance de un capitalismo neoliberal cada vez más, podríamos decir, destructor de las vidas, de los derechos y del planeta y a la vez cómo poder enfrentarlos a la emergencia de esos partidos de extrema derecha que nos recuerdan tanto a los viejos fantasmas del fascismo. Bueno, realmente lo que nos compete en esta charla es justamente hablar de la emergencia de las nuevas formaciones de la extrema derecha y cómo eso se vincula también con las políticas neoliberales y con las políticas de xenofobia institucional, de cierre de fronteras de la Europa-Fortaleza. Para eso os quería hablar, por ejemplo, de cómo este verano un barco de neonazis ha navegado por el Mediterráneo acosando a las ONGs de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. ONGs que lo único que estaban haciendo era intentar que el Mediterráneo no se convirtiera en una gran fosa común. ¿Por qué un barco neonazis podía acosar a estas ONGs? Podía por las políticas realmente de la Comisión Europea y de Frontex, porque antes de que este barco neonazis estuviera en el Mediterráneo, esas mismas instituciones habían acusado a las ONGs de ayudar a los traficantes de inmigrantes. Eran ellos los que habían criminalizado previamente a las ONGs antes de que este barco fuera al Mediterráneo a acosarlas. ¿Qué quiero decir realmente con todo esto? Y lo quiero además contar justamente, lo quiero ligar justamente con que dentro de cuatro días se acabará el plazo que se dieron de dos años para el cumplimiento de las cuotas de acogida de refugios. Cuotas que han sido sistemáticamente, podríamos decir, boicoteadas por países como Hungría, como Polonia, con Eslovaquia, que han hecho del boicot a las cuotas una especie de bandera política. E incluso países también como España, que solo ha cumplido un 13% de esas cuotas los que han hecho una especie de boicot soterrado. Hemos visto cómo las cuotas nacieron en un momento claro, en un momento donde había un movimiento de solidaridad por la acogida, un movimiento de solidaridad que se agrupaba en torno a la consigna de Welcome Refugiados, pero que ese movimiento, en cierta medida, lo único que consiguió fue un acuerdo cosmético por una serie de cuotas que nosotros creíamos que eran insuficientes, pero que además nacían muertas porque no tenían mecanismos vinculantes. Unas cuotas que se aceptaron solo tres meses después del golpe de Estado financiero que se le dio al gobierno griego y al pueblo griego, no asumiendo el resultado democrático del Oji y imponiendo a sangre y fuego un nuevo memorándum de austeridad, vulnerando no solo, podríamos decir, los deseos o la voluntad popular del gobierno griego, sino incluso vulnerando el deseo de los diferentes pueblos del sur de Europa de librarnos del sugo neoliberal de las políticas de austeridad. Y hay que entender que las políticas de austeridad no solo generan precariedad, no solo generan ajustes estructurales, sino que también construyen un imaginario de escasez entre las clases populares europeas. Un imaginario de escasez que es la coartada de la xenofobia económica de la exclusión de una parte de la población del reparto. Esa famosa frase que dijo Trump de America First, pero que ya había dicho el Frente Nacional, como primero los franceses, y que al final, en cierta medida, lo que hace es expulsar una parte de la población de ese reparto. Normalmente las partes más vulnerables construyendo una guerra entre el último y el penúltimo por esos recursos. Cuando realmente el problema no sería la exclusión o no de una parte de la población, sino cómo verdaderamente cuestionamos el reparto, cómo cuestionamos que unas élites consumen realmente los recursos de todas y de todos. Pero son las instituciones europeas, con esas políticas de austeridad, con esas políticas de capitalismo neoliberal salvaje, las que fomentan la gasolina política para la emergencia de nuevas fuerzas de extrema derecha, que hacen de la exclusión de una parte de la población, de la población migrante, un elemento central y buscan esa guerra entre el último y el penúltimo. Yo creo que es uno de los elementos y uno de los retos más importantes a los que tiene que hacer frente la izquierda en estos momentos. Hay que entender que la Unión Europea y sus instituciones, no solo a través de las políticas de austeridad, sino también a través de las políticas de seguridad y defensa, de unas políticas, podríamos decir, de xenofobia institucional con la construcción de la Europa fortaleza, lo que están haciendo realmente es que la extrema derecha en Europa esté gobernando desde el centro. Que, en cierta medida, la gran coalición de socialistas y populares que gobierna Europa ha asumido gran parte de los postulados de la extrema derecha y se ha convertido en ley. Por eso hay que intentar salir del terrible binomio de tener que elegir, que lo vimos muy bien en las elecciones francesas, entre el neoliberalismo pro-europeísta de Macron y el repliegue identitario fascista, de corte neofascista, de Le Pen. Nosotros es fundamental en este sentido construir una vía alternativa, una vía que se oponga a este binomio y que empiece por plantear la desobediencia. La desobediencia a los tratados de la Unión, la desobediencia a las políticas de austeridad y la desobediencia a las políticas de xenofobia institucionales que están construyendo de la exclusión de una parte de la población, un elemento fundamental en la integración europea. La desobediencia como una forma performativa de imaginar y de construir una Europa diferente. Como decía antes, en cierta medida la extrema derecha está gobernando Europa desde el centro. Está gobernando desde las políticas que están acometiendo la gran coalición, tanto de socialistas como de populares, que gobiernan las instituciones europeas. Unas políticas de xenofobia institucional con la construcción de la Europa fortaleza y unas políticas económicas de austeridad, de capitalismo neoliberal salvaje. Realmente la forma, y yo creo que esto es muy importante y lo decía también antes, la forma no puede ser ni defender la gobernanza neoliberal ni tampoco el repliegue identitario que puede plantear la extrema derecha como el Frente Nacional o otras fuerzas. Nosotros debemos de construir una tercera vía, una vía alternativa, sí, mejor vía alternativa que tercera vía porque tiene unas connotaciones terribles en la izquierda, el concepto de tercera vía. Hay que construir una vía alternativa y para nosotros la vía alternativa es la desobediencia tanto a la Unión Europea realmente existente como empezar a cuestionar también los tratados de esa Unión Europea, tratados neoliberales, pero también tratados donde la xenofobia tiene un calado fundamental. Es evidente que no vamos a mejor en los últimos tiempos, de hecho se ha acelerado el proceso neoliberal dentro de la Unión Europea, pero también se ha acelerado el proceso de exclusión de caer en más capas de la población y ya no solo población migrante y también se ha acelerado y se ha acervado en cierta medida un sentimiento de exclusión por parte de las casas populares que también les ha acercado cada vez más a los partidos de extrema derecha. Ante esto, yo creo que la izquierda transformadora, la izquierda revolucionaria, tenemos un papel muy importante que jugar y por eso el concepto de la desobediencia. La desobediencia entendida como una forma práctica que podemos empezar a llevar mañana desobediencia desde el plano institucional, allá donde estamos, pero también desobediencia civil, desobediencia social. Como os decía, no estoy pudiendo estar con vosotros en Atenas porque justamente hay un proceso en Cataluña en donde la desobediencia institucional y la desobediencia social también están a la orden del día y se están poniendo en práctica. Creemos que es fundamental que procesos de estas características se puedan hacer en clave progresista en otras partes de Europa. Entendemos que la única fórmula también es desde la soberanía popular, desde el respeto a la soberanía popular y la soberanía de los pueblos, también el poder construir un movimiento internacionalista, un movimiento europeo en donde la desobediencia no solo se den en sitios parcelados, sino que pueda ser coordinado a nivel de Europa. Nunca más un pueblo solo se puede enfrentar a las instituciones europeas. Creo que es interesante y necesario esa coordinación y también a la vez construir un programa para una Europa diferente. Yo creo que esos son los retos que ahora mismo tenemos. Unos retos que nos deben de hacer entender, y con esto quiero terminar, que no solo podemos llevar la pancarta de Welcome Refugees, sino que también tenemos que llevar en la otra mano la pancarta Troika Go Home. Tenemos que entender que la lucha contra el capitalismo neoliberal es una lucha antirrafista y la lucha antirrafista, en cierta medida, también es contra las políticas de austeridad y contra las políticas de la austeridad y contra las políticas de ese capitalismo neoliberal, que lo que construye no es una guerra entre pobres y elementos de exclusión, de caer mayores capas de la sociedad. Por eso no las podemos desligar, hay que unirlas, yo sé que vosotros lo hacéis, pero es verdad que es una tarea todavía pendiente, una parte de la izquierda. Y evidentemente, en todo este análisis tampoco podemos olvidarnos de la crisis, en cierta medida ecosocial, ecológica, energética, planetaria, que además cada vez está generando más refugios climáticos, que es un fenómeno en cierta medida novedoso y al que la izquierda también tiene que darle una solución, porque nosotros pensamos que lo importante es cambiar el mundo de base, y lo único que estamos consiguiendo en cierta medida es cambiar el clima del mundo. Y yo creo que hay que parar esto y hay que darle la vuelta a este capitalismo depredador para poner en el centro la vida, una vida digna de todas las personas.